y hoy estamos jugando a faster will y hoy no va a pasar lo de la última vez no va a pasar lo de la última vez que vamos a quedar segundo aunque haya hecho bien la construcción no salgo esta partida sí porque no hay nadie flipa con fly y nadie jugando aunque hay un tío jugar contra un en plan ya final y estamos en la final y qué pasa ahora hola hacemos y a ver qué me dice hacemos y ok no voy a sentir solamente le voy a utilizar le voy a utilizar solamente por si no me sale la construcción sí está mal pero bueno quiero ganar nunca ha ganado quiero caerme quiero caerme quiero caerme quiero caerme no 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 bueno no creo o no creo yo no creo que yo a ver a ver a ver a ver a ver y yo pero construye cost que hace qué hace no saben construir Sí, por fin le hice A ver, a ver Madre mía, compañero Dile adiós a tu construcción ¡Wow! ¡Ostras! Otra vez el botón El de este Ok, lo voy a poner desde aquí Aquí, en medio ¿Me cago en? Ah, bueno, perdón Perdón por decir me cago No me gusta decir palabras feas Pero cuando me enfado mucho A lo mejor digo me cago en O peor Pero no me gusta Yo nunca he sido mucho ¡A mí me han educado bien! Es que no salto Otra vez Otra vez ¡Oh! Me... Vale Ese tío ya perdí Ese de ahí Eh... A ti te faltan los botones A ti no Tú has ganado, compa Tú has ganado Que no me lo da No puedo dar tanta mayúscula Ok No... ¿Quién ha perdido? ¿Quién ha perdido? ¿Quién ha perdido? A ver... Vale ¡Adiós copa! ¿Pero cómo ha colocado? ¿What? Vale, esponja bot Tiene algo en la espalda No Vale, sí Ok Ostras, este es complicado Esponja bot Es Bob Esponja Para que no lo vea Eh... Que no sepa que Bob Esponja Es el niño piña No, no es el niño piña Eh no Eh no Ostras, chaval ¡Ostras! Vale, creo que lo estoy haciendo bien No sé Esponja no me falles Por fin ¿Por qué? ¿Qué falla? Eh... ¿Hola? Ah, ok Ok No me da tiempo Voy a perder... A lo mejor no ¡Vale! ¡Mamá! ¡Hijao! Vale, sí Le he hecho mejor que él Ostras Eh... Son uno Dos Tres Cuatro Cinco De algo Un tres de alto Ahí en otro lado No Uno Dos Vale Voy a hacer esto primer Que es lo más difícil Para mí No sé para quién Uno Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Mmm 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 ¿Cómo lo están haciendo esa gente? A lo mejor es así Ni tú Oh Eso sí Bendita Bendita sea mi instinto Y creo que me La jugabilidad Para todos aquellos jugadores Le hit ¿What? Vale Ese tío se ha hecho una partida perfecta Ese tío no Tú no te la ves Ni mañana ¿Ok compañero? Te has quedado ahí bugueado Mirad En total se ha hecho una victoria perfecta Madre mía En lugar de me estar juzgando Hombre compañero Dile adiós Muy buen Ya me dajo Ostras de magic cristal Ehm Vale Este es ese Este es ese mandarín Y entre un diamante Vale Vale Si no lo me Me pongo mal Hasta que me acaben sin estos ¿What? ¿Pasa? ¿Eh? Ah ostras Vale 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 Destruye Esto he perdido tiempo He perdido mucho tiempo Dos segundos son valiosos Dos segundos son muy valiosos Y bueno Creo que he perdido cinco o seis He perdido mucho 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 tiempo No No ¿Qué haces? ¿Qué haces? No 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 voy a ganar Adiós Manu Ha jugado bien Ha jugado muy bien Adiós Manu Bueno Bueno Me hemos quedado Semi 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 Finalistas Espero que Se os haya gustado Esta partida Y nos vemos Hasta la próxima Chao Me voy a quedar A ver Que Que el me Que Que